Música Despejen el área por favor, despejen el área Música 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 Cinco capturados, uno de ellos resultó herido en el enfrentamiento con los policías, específicamente con PNC, en el área de la calzada Roosevelt y 24 calle, fue trasladado a un centro asistencial, uno de ellos es menor de edad, alias El Niño, quien incluso él dice que estaba dirigiendo este acto ilícito, y tres adultos más que ya fueron trasladados hacia el juzgado de turno. Cinco detenidos al momento, luego de tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo acá en este sector. Música 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 Se registró en todos los rincones del hospital Roosevelt, específicamente para ubicar a esta persona, ya se tiene el análisis de videoforense, de las distintas cámaras de videovigilancia de este hospital, y también de otros vehículos que contienen cámaras de videovigilancia que están acá, y seguramente de personas que hayan grabado algo será de mucha utilidad para poder venir y verificar quienes más participaron en este acto ilícito, en este acto criminal de estos pandilleros e integrantes todos de la Mara Salvatrucha. Música 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 Música